Tiburones de Fintuit, episodio 1. Nos ponemos el bañador, miramos al océano y nos zambullimos de cabeza en la primera ola para encontrar a nuestros tiburones de Fintuit. Bienvenidos a este episodio número 1 del podcast Tiburones de Fintuit. Yo soy Ismael Ramírez, más conocido en Twitter como Enfermero Inversor y os presentamos este podcast que pretende aprender de los perfiles inversores de la comunidad financiera de Twitter, también conocida como Fintuit. En este primer episodio vamos a recibir a El Padrino, también conocido en Twitter como Arroba Uke Martín, que nos va a contar, vamos a hablar sobre todo de finanzas personales, inversión, de cómo empezar a crear ese dinero, ese ahorro para crear un patrimonio mediante la inversión. Nos va a contar cómo lo ha hecho él, qué es lo que está haciendo, también cuáles han sido sus errores, cómo analiza o cómo ve el mercado desde su punto de vista y así conocéis más a este tiburón de Fintuit, que yo creo que es muy interesante. La verdad es que para ser el primer episodio es un episodio largo, pero creo que tiene mucho valor, así que no me voy a entretener en presentar y vamos a ir directamente primero con nuestra primera sección de herramientas de tiburón. En nuestra sección de herramientas de tiburón lo que queremos es enseñaros aquellas herramientas que vamos usando para analizar las empresas, para analizar el mundo de la inversión. Yo hoy os voy a traer, seguramente ya muchos lo conocen, pero otros no, una web que se llama Insiders Tracking. Es decir, esta web, insidertracking.com, la voy a poner en la descripción del podcast, del episodio, por si alguien no lo ve. Básicamente lo que nos da es los datos de las compras de los insiders de las empresas, es decir, de los directivos o personal que trabaja dentro de las empresas. Por ejemplo, si ponemos una empresa, pensemos en las típicas alfabet o ponemos 3M, nos van a decir cuáles son las compras y ventas, en qué día se han hecho, qué cantidades, por qué cantidad, qué precio de esas compras. Es muy interesante, os recomiendo que le echéis un vistazo, se ve un gráfico en qué momento de compra se hace y podemos ver ese tracking de compras y ventas de acciones de las empresas. No me quiero enrollar mucho más, quiero que lo veáis, es muy interesante. Yo cuando voy a invertir en una empresa, siempre veo en qué momento los insiders han comprado o han vendido. Eso me da una idea de cuáles son las intenciones. Si se ve mucha compra es porque seguramente se espere que el valor de la empresa va a subir y si hay mucha venta, pues también se espera de que va a bajar. Entonces, bueno, muy interesante este InsiderStraking.com y lo dicho, lo dejo en la descripción del episodio. Si luego queréis comentarlo, bien en Twitter, bien en cualquier red social o en comentarios del podcast, bueno, pues si conocéis alguna otra más en cuanto a esto, ciertamente hay más, pero hoy en Herramientas de Tiburón quería traer esta herramienta. Dicho esto, igual que cuando vemos aparecer la aleta de tiburón, ya se acerca nuestra entrevista de infarto. Hoy tenemos a El Padrino con nosotros, cuyo nick en Twitter es arroba ukemartin. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de Fintuit. ¿Cómo estás, Uke? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por invitarme al podcast. Nada, gracias a ti. Y bueno, en tu descripción de Twitter podemos leer Te enseñaré secretos para generar riqueza ayudando a más de 9.000 personas a ser financieramente libres en 2030. Es asesor de finanzas y riqueza quemado, pero encontré Twitter. Además, esta presentación es que es alucinante. Dice que nos enseñará secretos para generar riqueza ayudando a ser financieramente libres en 2030 y con una experiencia brutal como ex asesor de finanzas y riqueza. Lo de quemado, pero encontré Twitter, también me ha dejado intrigado. Y además es que tienes ya casi 10.000 seguidores a día de hoy que estamos grabando. 9.994 seguidores. Una auténtica pasada. Cuéntanos de dónde viene toda esta presentación. Bueno, pues la presentación, a ver, es que tampoco, tampoco, a ver, el tema de, cuando lo quise poner un poco en el poco espacio que tenemos en Twitter para hacer el perfil, cuando quise condensar, pues unos cuantos años de experiencia y un poco lo que yo quería aportar, la verdad que tuve dificultades. Esto que te puede parecer muy sencillo, a mí me llevó varios meses. ¿Por qué? Pues porque yo lo que, como yo consigo las finanzas, no es como algo aburrido, como algo tedioso, áspero, desagradable, sino como algo, digamos, entretenido o más o menos ameno. Entonces, al final, lo de generar riqueza es algo que yo he visto en las redes sociales que se habla mucho de ello, de generar riqueza. Sí. Que la mayoría de la gente lo entiende, digamos que no lo entiende bien, no lo entiende como realmente el concepto de generar riqueza no es ser millonario, no es ser un Bill Gates o el ser un, ¿sabes? Sino tener suficiente dinero, suficiente capacidad económica como para poder vivir sin tener que hacer lo que te digan que tienes que hacer. Esa libertad. Entonces, esa es la riqueza. Entonces, ahí digamos que yo quería, en pocas palabras, condensar un montón de ideas. Entonces, el enseñar en secretos, que es lo que más me costó poner, porque yo sabía que quería poner, pero no me salía. ¿Por qué? Porque a mí, de siempre, lo que más me ha gustado es enseñar. Yo puedo saber mucho, pero si yo no lo comparto contigo, pues, querido amigo, al final me lo llevaré a la tumba, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Claro, es que quizá pueda ser también porque estoy en una fase de la vida que es, digamos que, a ver, para que te hagas una idea, más o menos, yo ya he dado la vuelta al jamón, ¿verdad? Entonces, es una fase de la vida en que yo quiero, de alguna forma, trascender, de alguna forma compartir conocimientos adquiridos durante, pues, muchos años con gente, es decir, ¿cómo te iba a decir? Esta sensación del padre con el hijo que le dice, ten cuidado, no pises el chasco, que te mojarás el zapato, se te empapará el calcetín y te pones las malas, ¿sabes? Un poco el alisar, ¿no? Sí. Porque si hay realmente alguien campeón del mundo en cagadas financieras, ese título me lo llevé yo hace años. Pues, muy interesante que te tengamos aquí para que nos cuentes todo ese recorrido, ¿eh? Muy bien. Pues, vamos con una ronda de preguntas de pesca rápidas para conocerte mejor, ¿vale? Y si la que quieras la contestas y la que no, no, porque aquí tenemos un nick en Twitter. Y, bueno, te quería preguntar, ¿quién es el padrino? Esa es una muy buena pregunta. Esta es una pregunta del Iván, de psicólogo, ¿eh? Esta es muy buena pregunta. Oigo, yo te contestaría que un tipo de letras que ha trabajado toda su vida con números. Y ahí empieza ya mi primer desquiciamiento, ¿sabes? Sí. Pues, de formación, un abogado, de hecho, bueno, ejercí un par de años y al poco tiempo, pues, inicié mi actividad en el mundo de las finanzas, en el mundo de la banca. Entonces, al final, yo creo que simplemente lo... yo creo que esa podría ser una expresión, mira, que se me ha ocurrido, que no la había pensado. Un tipo de letras que ha trabajado todavía con números. Muy bien. Pues, es una buena definición. ¿Has trabajado en banca comercial o banca de inversión? Las dos, las dos. Y en banca internacional también, sí. Sí, sí, no, no, digamos que he ido quemando etapas. La primera fue, pues, banca doméstica, banca nacional, en un banco, en una multinacional, pues, muy importante. En España, luego decidí ver más mundo porque se me quedaba pequeño. Porque, al final, yo lo que más intento combatir, sabes, es la monotonía. A mí la monotonía me aburre, me espanta. Y yo quería ver más mundo y, bueno, me metí en la banca internacional. Pues, eso fue apasionante. Fue una época muy, muy, muy profesionalmente muy intensa y muy creativa. Y con mucho, con muchas aristas, digamos, ¿no? Y también la etapa final ha sido de banca de asesoramiento, grandes patrimonios, banca privada. En fin, sí, sí, digamos que ha sido un periplo bastante complementario. Complementario. ¿En qué entidades has estado? ¿En qué entidades? Sí. Yo empecé en el antiguo Banco Hispanoamericano hace un montón de años y acabo convirtiéndose en el Banco Santander. Fue comprado por el Banco Santander y ahí he estado la mayor parte de mi vida. Eso es en cuanto a banca nacional. El Banco Santander tenía muchas divisiones. También es una buena escuela para enseñar y, o sea, para aprender finanzas. Es muy buena escuela. Luego pasé a Banca Internacional o un banco francés, a BNP Paribas. Es, bueno, pues un banco potentísimo a nivel mundial también. Y luego en la siguiente etapa, más centrada en banco… Perdón, en la siguiente, en la tercera etapa, son cuatro. Más centrada en banca de asesoramiento, banca patrimonial, fue Banco Mediolanum, un banco italiano mucho más pequeño. Y la última ha sido como freelance, como autónomo, por mi cuenta, pero con la marca, con marca Banco Santander también. Yo tenía, yo tuve una oficina, una sucursal, compré una sucursal al banco en la cual yo desarrollaba mi trabajo con los clientes y demás. Y esa fue la última etapa del camino bancario. Muy bien, ya sabemos todo tu recorrido de este tiburón que ha pasado por cuatro oceanos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué edad tienes actualmente? Pues tengo muy bien llevadas, muy bien llevadas, pero tengo 60 años. Muy bien, muy bien. Lo que sucede que yo, ayer estoy viendo yo una conversación, un programa de Maruja Torres en lo de Évole, y además tenía más razón que un santo. Decía que es que ahora la gente mayor, los señores de 60 años o las señoras, ya no somos como los de antes, que estaban todos achacosos y todo ahí, ¿sabes? En plan, pues eso, pues encogidos y tal, sino que digamos que con una esperanza de vida tan alta, se acerca ya, se empieza a acercar a los 100 años, digamos que esto es el principio, esto es la adolescencia. Sí, ahora dicen que los 30 años son los 20 de antes, ¿no? Imagino que los 60 son los 50 de antes, sí, sí. Correcto. Sin duda. ¿Dónde vives? Pues ahora mismo vivo en Albacete, en un pueblo de Albacete que se llama Carcelén, que esto pertenece exactamente a lo que se llama oficialmente España vaciada. Esto se ha vaciado, bueno, pues eso, de aquí ha llegado a haber 2.000 almas en este pueblo y ahora no llegan a 400. Sí, bueno, hemos estado hablando fuera de micro, que yo también soy de Albacete y, bueno, conozco el pueblo y he estado trabajando por ahí incluso y, sí, llevas razón, llevas razón. ¿Y a qué te dedicas actualmente? Pues, vale, no sé si va a ser muy popular lo que voy a decir. Actualmente me dedico a disfrutar. Soy muy disfrutón, soy muy disfrutón. En contra de lo que pueda parecer, no estoy jubilado, ni prejubilado, ni nada de esas cosas. Estoy en activo, trabajando y mucho, pero tengo, digamos, la gran diferencia con respecto a lo que yo hacía antes. Es que ahora solamente hago lo que me apetece, cuando me apetece y con quién me apetece. Esa es mi santa santorum de todo lo que hago. Es decir, y honestamente te lo digo, me puedes pillar trabajando un domingo encantado de la vida o un sábado encantado de la vida o asistiendo a alguien que me pida algún tipo de asesoramiento. Sin ningún problema, en cualquier punto del mundo. Pero luego también, tranquilamente, me puedo coger el lunes o el martes o el miércoles y decir, hoy me lo cojo libre. O me cojo libre toda la semana. Vale, entonces, ¿trabajas, eres independientemente, bueno, financieramente independiente? ¿Ha llegado ese punto, lo que llamamos IF? ¿O trabajas haciendo asesoramiento como autónomo? ¿Cómo te defines? Yo, a ver, yo trabajo por vicio. Trabajo porque me gusta. Trabajo en lo que me gusta por lo que me gusta. Es decir, yo no necesitaría trabajar. Yo, el año pasado, el año pasado, sí, fue el año pasado, 2022, alcancé eso que, bueno, que se suele comentar mucho en las redes sociales y que mucha gente habrá leído sobre la famosa libertad financiera, independencia financiera, que si es algo abstracto, que si es una mentira, que si es un bulo. Yo la conseguí. Se puede conseguir de muchas formas, de muchas formas. En mi caso, ha sido de una forma muy rápida, muy sencilla y ha sido en menos de un año. Cuéntanos cómo ha sido. Sí, muy sencilla, muy sencilla. Yo he vendido mi casa. Yo he vendido mi casa. A ver, el proceso es más largo porque viene de antes de la pandemia, de antes del confinamiento. Yo tenía una oficina y llegué a tener cuatro empleados trabajando para mí, facturando un montón de dinero, facturando, que no ganando. No es igual facturar que ganar. No es igual facturación que beneficio, ¿vale? Entonces, pues de repente viene la pandemia, se cierra mi oficina y me veo en la calle. Entonces, un poco fue mi paseo, ¿no? Me vi en la calle y, nada, pues como todos, metido en casa un montón de tiempo. ¿Cuánto estuvimos? Pues yo estuve hasta noviembre. Me dio tiempo a hacer un curso de copywriting con un señor que decía que se podía vivir en escribir, en fin, unos temas, sin más. Y luego, a la vuelta, pues me encontré, pues eso, pues metido en un tema judicial porque no me querían identificar por todo lo que yo había dejado allí y que alguien se le había quedado. Y, nada, pues el tema terminó en que yo una mañana me levanté, lo comenté con mi señora, y le digo, mira, estamos ahí en el jardín, estamos desayunando, y le dije, mira, qué casa tenemos, qué jardín. Somos dos, mi familia somos, mi mujer y yo, y un perro que tenemos. Sí. Y yo pensando, dije, joder, pues no tengo, ya no tengo la oficina, no tengo que, actividad propia. O sea, una casa que tenía, con una hipoteca bastante simpática, y pensando qué hacer, qué hacer, qué hacer, pues me llevó a la conclusión de que yo tenía un gran pasivo, que era aquella casa. Es decir, aquella casa me entendía hacer un montón de cosas, y aquella casa, pues digamos, que eso no se había quedado grande. Eran pues un montón de cientos de metros cuadrados, varias plantas, en fin, que eso fue lo que me llevó, lo que me llevó a dar este paso, vender la casa y empezar a vivir. De allí nos vinimos aquí, del norte de España, en Cantabria en concreto, una casita preciosa al borde del mar, al bajete, que aquí, bueno, pues de mar, o sea, de agua, pues justo, lo justo. Sí, aquí lo justo, secano. Aquí lo justo, aquí lo justo, aquí tenemos el pilón, el pilón y poco más. A la Bahama del secano te has ido, sí, sí. Sí, correcto. Y ese es el tema, ese fue un poco el cambio. Entonces, esa venta, esa venta, convertir esa casa, digamos, en liquidez, es lo que me ha permitido conseguir la libertad financiera. Es decir, yo podría tranquilamente vivir sin trabajar hasta el último día de mi vida, sin necesidad, lo que pasa que no lo voy a hacer, porque a mí me encanta, a mí me encanta lo que hago hoy. Claro. Entonces, ese dinero, ¿lo tienes invertido o lo tienes líquido y de ahí vas cogiendo? Pues esto ha sido hace poco tiempo, porque la firma, la firma fue en el mes de diciembre. Entonces, tengo una parte invertida ya y lo demás es búsqueda activa de posibilidades alternativas de inversión. ¿Cuáles? Las típicas tópicas que aquí no invento nada nuevo. Inmobiliarias, que son las que más me gustan. Es decir, el típico piso, comprar un piso, con vistas a alquilar, es decir, todo como activos, nada de pasivos. Yo no quiero vivir en una casa de 280 metros y 600 metros de jardín, no, porque es que al final, yo lo que veo es que eso es, bueno, lo veo, todo el mundo lo ve, ¿no? Es que más o menos le definan que es un pasivo, es un pasivo que no tiene, o sea, tiene un camino muy corto en cuanto a rentabilidad. Entonces, yo cambié la comodidad de la casa por poder vivir de lo que el dinero me pueda producir. Entonces, tienes esa parte invertida que imagino que te estará dando dividendos o te estará dando, ¿no? Acabamos de empezar, quiero decir, dividendos me va a dar, sí, evidentemente, parte de dividendos y parte va a ser, porque yo creo más, yo sinceramente soy partidario más del efecto acumulativo que del efecto distributivo. Es decir, hombre, evidentemente que te dé algo para vivir mes a mes, sin duda, pero no necesariamente todos, ¿sabes? Claro, claro. No, no, no todos. Yo no quiero que cada mes, ¿cómo quería decir? Yo no necesito, ahora no necesitamos 3.000 euros para comer todos los meses, por eso somos todos. Sí. Yo ya no tengo cargas, no tengo cargas, digamos, tóxicas, no tengo que pagar tu casa, coche, nada. Entonces, bueno, con mucho menos podemos vivir normal, sin lujos, sin lujos, pero sin privaciones. Muy bien, pues ahora después nos contarás en qué estás invirtiendo, en qué, concretamente en qué empresas, por tomar nota y hacer algún seguimiento, si no te parece mal. Y ahora me gustaría enfocar un poquito todo esto, después de toda la experiencia que tienes, ¿no? En cómo empezar a generar dinero, sobre todo a gente joven, vamos a estar hablando aquí un poco sobre finanzas personales, y cómo enfocar ese dinero al ahorro, ¿vale? Entonces, vamos a empezar esta parte sobre finanzas personales, para quien nos está escuchando y todavía, bueno, pues le está dando vueltas a esto, cómo empiezo, qué hago, bueno, pues sepan cómo empezar a generar dinero y enfocar ese dinero al ahorro, ¿vale? Entonces, ¿qué guía le darías? ¿Puedes darle algunas ideas para que empiece a generar dinero y enfocar al ahorro? Correcto. Yo sí empezaría con una idea básica, muy básica, muy elemental, pero que es fundamental para que todo lo demás luego pueda funcionar. Que se siente, que se tome el tiempo que necesite esa persona, no te hablo de una hora, ni de un día, un fin de semana, lo que necesite, y que fije claramente lo más claro, lo más líquido, lo más preciso que pueda, sus objetivos. Es decir, la riqueza financiera no empieza con tener dinero. ¿Por qué? Porque si tuviésemos dinero ya no haría falta que tengas que empezar a, ¿sabes?, acumular. No empieza con el dinero, empieza con tus objetivos, porque si no tienes claros unos objetivos, si no tienes claro un por qué, es imposible que tengas un para qué, que lo lleves a cabo. Entonces, los objetivos, te digo a nivel personal, ¿eh? A nivel personal no te digo financiero, si quiero ganar un 8, un 9 o un 15%, te digo a nivel personal, ¿yo qué quiero? Pues mira, yo quiero conseguir la independencia financiera de aquí a 10 años, yo quiero jubilarme con 50, yo quiero dejar de trabajar por cuenta ajena, trabajar por cuenta propia, para eso necesito, pues, porque sea, tanto para la casa, tanto, o sí, hacerte un pequeño, no sé si me estoy explicando, un pequeño plan de vida, un pequeño plan de vida, no un plan financiero, es plan de vida. Sí, encontrar ese objetivo, me quiero jubilar con 50 años y para ello necesito equidinero al mes, ¿no? O el que sea, o quiero montar el mayor refugio canino del sur de España, y necesito para eso, y ahí tienes que poner, tanta cantidad para comprar el local, tanto, el objetivo que a ti, ¿cómo te digo? Un objetivo que a ti te ponga cachondo por las mañanas y te levantes y digas, ¡buah, voy a por ello! ¿Por qué? ¿Por qué es tu objetivo? No es algo que te han impuesto. Sí. O sea, si tu objetivo es, no, es que mi objetivo es tener la casa pagada con 50 años, ¡oh, macho, estás muerto! Estás muerto porque la vas a pasar, la vas a pasar de aquí, ¿lo sabes? Sí, 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 totalmente. Entonces, lo primero son los objetivos, pero tus objetivos, no los que tu familia o tu pareja o quien sea espera de ti, los tuyos, los que te pongan las pilas. Y el segundo es ahorrar. ¿Ahorrar qué es? Es un concepto que parece muy sencillo, que todos sabemos lo que es, pero que no es así, por lo que yo veo en la práctica. O sea, ahorrar es algo muy sencillo, es simplemente gastar menos de lo que ingresas. A mí me suele decir en la cuenta de Twitter, pues día sí, día no, me entra gente a preguntar, ¡oye, ¿y cómo hago para ahorrar? ¿Cómo hago para ganar dinero? ¿Cómo hago para invertir? Y digo, sí que es muy sencillo, si es que ahorrar no tienes que esperar a ganar 2.000 euros al mes. Puedes empezar ganando 1.000. ¿Por qué? Porque al final hay una teoría, no sé quién la escribió, que dice que los gastos tienden a expandirse hasta cubrir todos tus ingresos. Es decir, si a ti mañana te doblan el sueldo, tú no ahorrarías todo ese dinero, pues simplemente gastarías más. Exactamente. Alguien que no tenga esa cultura financiera diría, bueno, pues ahora me puedo en vez de comer un filete de pollo, me voy a comer uno de ternera. Y en vez de, no sé, cualquier pescado blanco, me voy al salmón. Sí, entiendo lo que quieres decir. Claro. Sí, tienes esa sensación de abundancia. Sí, en vez de tener un coche pequeño, pues me compro, no sé, el GLC o me compro no sé qué. Y al final, o me apunto, yo qué sé, a un club de golf o a lo que sea. Sí, sí, va generando más pasivos. Eso es, eso es. Entonces, no hay que esperar a que te suban, a que mejores de trabajo o a que te suban el sueldo para empezar. Y cómo se ahorra es muy sencillo. A primeros de mes, aparta la cantidad que tú estimes oportuna, que no te va a, digamos, a distorsionar mentalmente, que no te va a provocar ansiedad. Es decir, me explico, esto es como cuando tú te pones a dieta. Si yo me ponga dieta mañana y no me vendría nada mal, también te digo, porque entre gachas y gaspachos y, bueno, en fin, si yo me ponga dieta mañana y me limito a comer al día una manzana, no como más, yo voy a tener una ansiedad de caballo. ¿Qué es lo más normal? Pues que antes del viernes, antes del viernes, yo deje mi dieta de adelgazamiento. ¿Por qué? Porque voy a sufrir. Entonces, aparte de que a este mundo no hemos venido para sufrir, eso es inviable, es inviable a medio plazo. El ahorro es lo mismo, tiene que ser una cantidad que diga, mira, yo no sé, me lo invento, gano 1.200 euros, yo tranquilamente, si me quito 200, me lo invento, ¿eh? Sí. Andaría un poco justo, pero 200 no, pero 100, para empezar 100, no lo noto, es que no me entero. Si tú te quitas 100, es mejor, convencido de que no vas a sufrir, es mejor que empezar con 100 que con 200. Porque si tú empiezas con la ansiedad, antes de un año, antes de medio año, lo has dejado. Claro. Entonces, apartar ese dinero, lo primero, lo primero, fuera de la vista a otra cuenta, a lo que quieras, pero algo que tú no veas, que no tengas a la mano, en un depósito, en una libreta, que no tengas ni soporte libreta, para no verla, en fin, lo que quieras. Pero, coger ese hábito, esa sistemática, porque el ahorro no depende de la cantidad, el ahorro depende de la sistemática, depende del hábito. Si tú te creas un hábito de ahorro, eso es permanente, es constante. ¿Qué puede cambiar la cantidad? O sea, coño, este mes, pues por lo que sea, tengo que ir a, yo qué sé, el inventario del pista, y tengo que, no puedo ahorrar, vale, o solamente 50 euros, vale, de acuerdo. Pero tú el hábito ya lo tienes, el mes que viene, volverás a meter tus 100 euros, ¿sabes? Sí, yo en este punto... Es un tema de cabeza. Sí, sí, yo en este punto, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Utilizaremos este método que es el págate a ti mismo primero, que sería conforme cobro yo mi nómina, o lo que vaya a cobrar, ¿no? Lo ahorro. Yo normalmente lo que digo es que hay que utilizar un porcentaje del sueldo, ¿no? Al menos un 10% de tu sueldo no estaría nada mal, ¿no? Y si quieres, para empezar, cógete un 5%, pero si llegas a un 10%, mejor. Y lo que sí que recomiendo es la automatización del ahorro. ¿Por qué? Porque si depende de ti, o sea, tú tienes que proteger tu dinero y tu ahorro de ti mismo, de tus emociones, de cómo te sientas en ese momento, si te quieres dar un capricho. Tú sabes que el ahorro es a primero de mes, en cuanto cobras, un 10% de tu salario al menos, y luego, pues, que eso vaya solo, que no dependa de ti, protégete de ti mismo, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y lo haría con ese sistema, en otra cuenta en la cual tú no toques o tengas prohibido tocar, y bueno, pues ya con lo que sobra después de haber ahorrado, ya si se gasta, no pasa nada. Que llegas con algo más al final, pues mucho mejor, ¿no? Porque ya empezarás a crear tu colchón de seguridad. Eso es correcto. Sí, iríamos por ahí. Muy bien, muy bien. ¿Quieres añadir algo más? O pasamos a la siguiente pregunta que quería... Sí, bueno, el proceso lógico después de que puedas ahorrar una cantidad es invertirlo, porque ahorrar no es, o sea, generar riqueza no es dejarlo en una libreta o en un, en fin, llámalo, en lo que sea que lo tienes. Lo que tienes es que, de alguna forma, moverlo. Tienes que moverlo. Entonces, invertirlo. ¿Cómo? Ahí ya depende de lo que hemos comentado antes, de los objetivos. Porque las inversiones, hay tres tipos de inversiones. Solo hay tres tipos de inversiones. No hay mil ni dos mil. Igual estoy dando una alegría a alguien que pensaba que había decenas de miles de inversiones. Hay decenas de miles de instrumentos financieros, pero tipos de inversiones hay tres. Una a corto plazo, la otra a medio plazo y la otra a largo plazo. Solo hay tres. Entonces, cuando llega la hora de invertir, ¿qué tienes que hacer? O invertir a corto, o a medio, o a largo. Y en cada una de esos tipos de inversión hay unos instrumentos financieros diferentes. Por ejemplo, pongo un ejemplo solo para no extenderme. Si yo voy a ahorrar para un plan de pensiones, largo plazo, lo que no puedo hacer es tener el dinero en una cuenta de ahorros, corto plazo, porque estoy utilizando un instrumento indebido. Y al revés, si yo quiero tener un dinero para el día a día, lo que no puedo hacer es meterlo en mi plan de pensiones, porque no lo voy a poder sacar. No sé si yo me estoy explicando. Oye, pues mira, me parece muy interesante. Puedes desarrollarlo más diciendo, mira, para corto plazo estos instrumentos, para medio plazo estos y para largo plazo estos. Correcto. Perfecto. Venga, muy bien. Brevemente, brevemente. Sí, igual, me parece tan interesante que desarrollarlo como quieras, pero es que creo que es un punto muy, vamos, que yo no lo había escuchado de esa manera, ¿vale? O sea, que yo he escuchado muchísimas cosas y muchísimos podcasts y yo he tenido 50.000. Pero creo que este punto de vista me interesa y más a quien nos esté escuchando. Exacto. Bien, pues yo te lo cuento brevemente. Hay solamente tres tipos de inversiones, a corto, a medio grado. No hay más. A corto plazo, ¿qué instrumentos financieros son los más idóneos para inversión a corto plazo? Como todo el mundo estará pensando, pues aquí te cae cuenta corriente a la vista, una cuenta de ahorro de esta, pues para poner un dinero, ya que sepa, las vacaciones. Fundamentalmente liquidez, fundamentalmente liquidez. ¿Qué podríamos meter en liquidez sin forzar mucho la máquina? Lo que sacan de mola hoy en día, las famosas letras del tesoro. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo una liquidez, como ahora mismo están pagando los bancos, al 0%, evidentemente yo ahí no me interesa tener más que la cantidad mínima necesaria o mínima vital para llegar a fin de mes. Yo tendría más a echar a las letras a tres meses. ¿Tres meses es corto plazo? Sí. Digamos que corto plazo es hasta seis, ¿vale? Entonces una cosa es la rabiosa liquidez, que es tu cuenta corriente o tu libreta, y otra cosa es el corto plazo. Entonces, por ejemplo, una letra del tesoro a tres meses te puede estar dando más del 1%. Me parece genial para un dinero que está casi casi a la vista, porque tres meses, además incluso la gente imagina que todo el mundo sabe que las letras se pueden vender antes de vencimiento si hay una emergencia. Sí, pero claro, a lo mejor la prima te da menos, ¿no? Te pierdes un poquito de valor. Ahora mismo no debería ser, porque con una tendencia, con una curva al alza de tipo de interés, de medio punto, hombre, puede ser que evidentemente algo te afecta. O sea, si yo compro una letra al 1 cuando está el Euribor al 3 y la vendo cuando está el Euribor al 3,5, algo me puede afectar, evidentemente. Pero si es una emergencia, estamos de acuerdo en que es una emergencia. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el corto plazo. Vale. El medio plazo. El medio plazo admite ya combinación. ¿Qué es combinación? Es combinar la renta fija con renta variable. Es decir, la renta mixta. Puede ser de muchas formas. Puede ser letra del tesoro a seis meses, a nueve meses, que las hay. Puede ser un fondo de inversión mixto, parte fija, parte variable. Puede ser un fondo de inversión en la renta fija. Yo no la aconsejo porque la renta fija no da absolutamente nada. De hecho, lo poco que da, se lo comen las comisiones del fondo y al final te quedan negativos. Correcto. Yo diría a uno mixto, a uno mixto y bastante animoso en cuanto a variable. No fiti fiti, sino un 60-40, una cosa así. Y, insisto, la letra del tesoro. Es decir, una letra a seis meses, estás cómodamente instalado en un, no sé cómo sale la subasta, el día 7. Creo que el día 7 hay subasta. Puede salir tranquilamente al 1,6, a 1,4. 1,4, como va a subir el tipo de interés, un 0,50, saldrá a punto y medio, a 1,40 y pico. A mí me parece, sinceramente, que es muy buena la rentabilidad para un dinero a corto plazo. Y los fondos, los mixtos, bueno, pues depende el que cojas, evidentemente. Yo siempre aconsejaré, y aquí, bueno, pues en fin, consejos doy, pero bueno, que para mí no tengo. Pero, por ejemplo, siempre aconsejaré huir, huir lo máximo posible de los fondos de las grandes entidades financieras españolas. Porque son todo tocino. Ese jamón es todo tocino. Bueno, la rentabilidad queda tapada, queda anulada por las altas comisiones que cobran los fondos, porque son fondos comerciales, no son fondos ni de autor, ni son fondos, digamos, de categoría cinco estrellas. Yo en el Morning Star nunca veo los fondos de las grandes entidades. Siempre son de entidades más pequeñas, más tipo útil. Sí, sí, sí. Oye, que me han dicho, yo que sé, que compré, en fin, no voy a dar nombres, ¿no? No, empresas que tengan, digamos, solvencia y que tengan garantía de continuidad. Pues yo apostaría por la renta variable, por los fondos de inversión, fundamentalmente renta variable, como lo más, digamos, como lo más, o sea, de una forma genérica. Porque cuando digo fondo de inversión, no me quiero meter en complicaciones, pero hay un tipo de inversiones que son los ETFs, que a mí me gustan mucho, me gustan mucho. Los ETFs son como fondos, son como acciones... A ver cómo lo explico para que me entiendan. Sí, son los fondos cotizados, ¿no? Son fondos cotizados que funcionan como acciones. Correcto, eso es. Que se compran y se venden, un tabía, como quieran. Entonces, digamos que eso es una fase avanzada, una fase avanzada de la inversión. Ya empieza a ser un poco inversión 2.0. ¿Por qué? Porque hay que saber que es un ETF, que tiene volatilidad, que tiene más riesgo. Pero bueno, a mí, a largo plazo, me gustan. Me gustan. Es un tema personal. Si no sabes que es un ETF o no te quieres complicar mucho la vida, te vas a un fondo de inversión, de renta variable, y estás tranquilamente en el largo plazo. Esa sería un poco la forma de trabajar. Yo, por ejemplo, fondos de pensiones para largo plazo, yo no aconsejo. Un momento que beba agua. ¿Por qué? Porque yo no conozco a nadie que tenga un fondo de pensiones con rentabilidad positiva. Vamos, es que ni el mío. ¿Y si es un fondo de pensiones en renta variable? Por ejemplo, que replica un fondo, ¿no? Sí. También, bueno, yo tengo dos fondos de pensiones que replican fondos o que están compuestos por fondos y acciones. Y, bueno, los tengo positivos. Y, vamos, sí que tiene sentido, podría tener sentido en algunos casos, ¿no? En algunos casos como aquel que va a tener una pensión que no sea la pensión máxima, ¿vale? Pues esto lo podríamos luego explicar mucho mejor. Bueno, ¿por qué? Porque no tiene sentido que lo hagas así. Mejor lo haces con un fondo de inversión que es rescatable cuando tú quieres. Bueno, que lo puedes mover, ¿no? Entonces, aparte de eso, la explicación así básica es que si tú ya tienes el máximo o la pensión máxima, esto no te va a suponer mucho más, sino que aquí vas a... Cuando lo rescates, seguramente vas a pagar incluso más impuestos que si lo hubieras hecho mediante un fondo de inversión, ¿no? Que lo rescatas de otra manera o lo rescatas por tramos. Entonces, bueno, esa es la explicación, ¿no? Más que nada es una explicación por tema de fiscalidad. Sí, de hecho, este año, bueno, bajan la desgrabación a 1.500 y en un par de años esto desaparece. Porque ahora lo que al gobierno le interesa potenciar son los planes de empleo. Sí. El plan de jubilación de empleo que sí que tiene... O sea, es un poco el modelo europeo. Yo lo viví, lo conocí trabajando en BNP. En BNP, te abren un plan de pensiones, te aportan una cantidad y tú, como trabajador, aportas la misma cantidad. Sí. Es decir, yo, por ejemplo, yo decidí aportar 300 euros al mes. Automáticamente la empresa te iguala la cantidad. Sí. Y aportas todo el mes lo mismo que tú. No es un sueldo, porque realmente tú no lo recibes en nómina, pero son instrumentos que financieramente son óptimos porque no son... A ver cómo te lo explico. Es que los fondos de pensiones en este país son simplemente un instrumento para generar comisiones para los bancos. El gran beneficio que obtienen los bancos, la gente puede pensar que es... No, es que es porque dan muchos préstamos al no sé qué por ciento. No, no, para nada. Tú cógete el balance de los bancos. Fundamentalmente, más que en el margen de intermediación, están las comisiones. Sí, sí, sí. Y las comisiones no es la comisión de mantenimiento y de administración. No, no, no. Son comisiones por los fondos de inversión y por los planes de pensiones. Entonces, a los bancos se les va a ir por ahí una cantidad muy grande de dinero, porque en los planes de empresa no van a poder meter la mano tanto como ahí. Porque eso es una especie de Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo creo el fondo de inversión, lo creo como a mí me interesa crearlo, no como el cliente quiere que se lo creen. Establezco dos perfiles o tres perfiles, lo que se llaman fondos perfilados, prudente, o sea, conservador, un intermedio y un agresivo. O una cosa u otra u otra, a ver, que en la vida hay muchos más colores que tres, la paleta es mucho mayor. Pues a mí todo eso me parece, bueno, me parece porque lo he visto desde dentro, evidentemente, está todo prefabricado. Eso es cartón piedra, eso no es una inversión, no es invertir en un producto financiero real. Sí, con unas comisiones del dos y pico, dos veinte, dos cuarenta, o sea, eso no es raro encontrártelo, que al final lo que tú dices, eso es dinero para el banco. Claro, pero es que tú te crees que estás invirtiendo en el estándar PUR 500 con un fondo que te ha vendido el andander, no sé quién, y dices, no, no, si esto es una prueba de laboratorio. Ni es estándar PUR 500, ni es nada, es un combinado que han creado, un engendro que te dicen que es, pero no es, tú ni estás expuesto a mercado ni a nada. Claro. Te digo porque esos fondos no son correlativos con el mercado, están siempre lo mismo y siempre es menos que las comisiones que cuestan. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, yo sí que soy muy partidario de irme a un fondo indexado, en el caso de que no tengas grandes conocimientos financieros, pero quieras rentabilizar tu dinero, ¿vale? Creo que fondos indexados de estructura creciente, es decir, no que tengan un sistema, por ejemplo, el MSCI World o incluso el SP500, que tengan un sistema en el cual vaya descartando a las empresas que dejan de crecer o tienen una capitalización menor y metan empresas de mayor capitalización. Eso hace que sea un sistema que se vaya regenerando mientras que esas empresas aguanten, vayan repartiendo dividendo y, bueno, pues sea una estructura creciente, ¿no? Ahí sí que tendría sentido hacer incluso una estrategia de DCA, de Dollar Cost Average, en la cual vas mes a mes metiendo una cantidad de dinero que puede ser la misma o incluso creciente, ¿no? Y al final sí que, seguramente junto con el interés compuesto, al final de X años, estamos hablando de 30, 40 años, pues hagas una rentabilidad grande y tengas un patrimonio... Un patrimonio que disfruta. Un patrimonio brutal, brutal. Sí, 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 es así. Pero eso tiene que ir siempre... Esto no te va a salir en fondos que tienen grandes comisiones o que no están bien gestionados, sino que son aquellos que cumplen esa estructura de crecimiento, ¿vale? Entonces son indexados SP500 y MSCI World y algunos de gestión activa, que pueden ser más boutique, más pequeñitos o que, bueno, pues están mejor gestionados, ¿vale? Eso es. Eso no nos vale cualquiera, ¿vale? No porque lo metas en cualquiera en una renta fija o en fondos más con menos renta variable que no están bien gestionados, eso no te va a salir porque tenemos que jugar con esa estructura de crecimiento. Claro, pero estás mejorando con el planteamiento que has hecho, es un planteamiento excelente, estás mejorando, o sea, brutalmente en la alternativa que es un fondo de pensiones y buscas algo para la jubilación. Yo por eso les aconsejo los fondos. Una estrategia de SEA, o sea, dólar, pues sabéis. Bueno, yo no sé si los que nos están escuchando la conocen. En un fondo indexado, en un estándar PUR 500, es que se usa apostar por caballo ganador. Eso y dejar que pase el tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Lo decía ayer, leía a Warren Buffett en la carta que ha enviado a los accionistas, la carta es anual, que es famosísima. Sí, que le hizo junto a Charlie Munger. Eso es, la alusacionista de Versailles Hathaway. Y al final, lo que pone en mayúsculas, el mayor valor que ha comprobado después de años, más de 30 años de inversión, el único que ha visto que no ha fallado es el tiempo. Es el tiempo. Sí, sí, totalmente. Además, es curioso ver también dentro del porfolio de Versailles Hathaway cómo el crecimiento exponencial empieza a verse, cuando ya tiene el holding, en torno a 30 años, ya empieza a dispararse. Después ya dice, bueno, a la vejez de Warren Buffett, confirma que este hombre tenía razón, ¿no? Correcto. Sí, y es eso, el componente del tiempo, porque juega con el interés compuesto. Mira, eso es. Casualmente, esta mañana he estado preparando, yo suelo enviar a mis seguidores un email, a los que están suscritos, y un poco hablándoles del caso este de Warren Buffett, y cómo, o sea, esta siempre está presentado, de cómo reconoce humildemente, porque es que es la verdad, que la mayoría de las inversiones que ha hecho él le han salido mal. Es que a mí también, es que a mí también. O sea, eso de que no, a fulano, como trabaja en el mundo de las finanzas, gana siempre. No, hombre, si fuese así, los corredores de los bloques estarían todos viviendo en las islas Candomas, y no es así, es más postudeo que dinero. Entonces, decía Warren Buffett, lo ponía esta mañana, que las dos inversiones más importantes de su cartera son Coca-Cola. Coca-Cola, es que no, no tengo el dato, no sé, lo tengo aquí en el ordenador. Lo que se había, bueno, se ha dado mil millones de dólares de dividendos, y la valoración de Coca-Cola, es que era brutal, brutal, la valoración de Coca-Cola. No sé si tengo aquí... ¿Y Candice, puede ser? Esperate. No, pues no, tengo... Me voy, me voy al... Me voy a... Ya habrá salido, son las cinco y media, ya habrá salido el email. A ver, vamos a ver. Pum, 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 te doy datos, ¿eh? Sí. Hace unos días, leo, leo literalmente, o sea, tal cual le he escrito. Hace unos días decía Warren Buffett, en su carta a los accionistas de Versailles Hathaway, que las inversiones de larga duración en las compañías Coca-Cola y American Express, AMEX, realizadas hace casi 30 años, han generado unos dividendos en 2022 por valor de más de mil millones de dólares. Y además de ese dividendo, ha caído consigo unas grandes ganancias en la valoración de sus acciones. De hecho, habla de que Coca-Cola se valoró en 25 mil millones de dólares, su participación en Coca-Cola, 25 mil millones. Y la de AMEX se valoró en 22 mil millones de dólares. Es decir, después de 30 años, además de haber ido recibiendo el dividendo anual, mucho o poco, en fin, lo que sea, este año mil millones, además su participación en Coca-Cola vale 25 mil y la de AMEX, 22 mil. La conclusión a la que llega Warren Buffett es que, abro comillas, con el tiempo solo se necesitan unos pocos ganadores para hacer maravillas. Y para eso ayuda a comenzar temprano y vivir hasta los 90 años. Eso es lo que tiene el 91. Es decir, tiempo, tiempo y tiempo. O sea, él dice que la mayoría de sus inversiones han ido mal. De hecho, este señor se ha pegado bofetones, gordismos. Lo que pasa es que, acertado, le ha valido acertar dos veces para ganar mucho dinero. Mira, decía aquí, tendrás más errores que aciertos en tus decisiones de inversión. Pero aún así, esos aciertos te van a traer mucho más patrimonio que los errores. Y es así, es tal cual, es tal cual, ¿sabes? Sí, sí, como en la vida misma. Correcto. La verdad es que, muy interesante, yo también la he leído, la he leído y saca unas frases buenísimas, ¿no? Eso que estabas comentando, lo decía como, creo recordar como que se ha quemado mucho césped, pero unas poquitas flores hacen el jardín. Algo así era, ¿no? Unas poquitas flores hacen olvidar la mala hierba. Exactamente, exactamente, eso es lo que decía. Eso es, eso es. Y, bueno, muy interesante, escuchar a este par de genios siempre, además hay mucha expectación y siempre es recomendable, ¿no? Muy bien, entonces, también te quería preguntar, aparte de esa inversión de indexados a largo plazo, ¿cómo ves la inversión en dividendos? Lo que se llama la estrategia DGI. ¿Qué opinión te merece? A ver, a mí no me gusta. A ver, yo hablo de gustos, a ver, que para gustos los colores, estamos por ahí, para gustos los colores. Dios me libre de que el que opine otra cosa casi seguro que estará más acertado que yo. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque si yo algo creo en esta vida, a nivel financiero, quiero decir, es en el poder del interés compuesto. Entonces, a mí todo lo que sea repartir, todo lo que sea dividendos, no me gusta porque yo veo, he visto durante un montón de tiempo, de años y de inversiones de mis clientes, que lo que te he dicho antes, lo que hace engordar la inversión, fíjate lo que te digo, ni siquiera es en dónde invertir. Casi te digo que me da igual. Me da igual en dónde. Lo que hace engordar la inversión es el tiempo. El tiempo, no el dónde. Entonces, yo una inversión que me esté dando un dividendo, yo sé que es como si tú a un enfermo le estás todo el día, todo el tiempo sangrando. Hombre, el enfermo no se va a recuperar. ¿Por qué? Pues porque si no taponas ese flujo constante de dinero para que el enfermo se venga arriba, es muy complicado que consigas mucha rentabilidad. Es mi opinión. A mí no me gusta nada que me dé dividendos, pero es un tema mío propio. No te digo que no sea mala, pero yo no practico esa teoría. Yo tengo compañeros en Twitter, captura dividendos, otra gente. Son unos fenómenos. Yo les hago la ola, me parecen la caña de España, pero yo no me gusta. O sea, yo tengo otra forma de invertir, que es a través del mundo inmobiliario. Es decir, algo que me proporciona cada mes una renta que no me haga dormir mal por la noche, ¿sabes? Sí, sí, sí. De hecho, una inversión que estaba viendo esta mañana, a primerísima hora de la mañana, es inmobiliaria. Es que yo creo en la inversión inmobiliaria. Ojo, pero como activo, no como un pasivo, ¿eh? Sí, sí, entiendo. Para alquilar o para sacar un beneficio. Eso es, eso es. No tener una casa en la cual tú vives de trescientos y pico metros con jardín. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, que no, que no, que, 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 que. Sí, para gustos pintan colores. Eso es. A mí no me gustan las inversiones que generan dividendos. Ojo, no me gustan, salvo que tengas la necesidad interiosa de recibirlo para vivir mes a mes. Entonces, claro, evidentemente. Entonces, sí, pero por necesidad, ojo. Yo, bueno, tengo mi opinión. Creo que, como en todo, hay que buscar matices. Yo la inversión en dividendos sería en empresas que generan mucha caja, no saben qué hacer con ese dinero, no van a hacer M&A, es decir, no van a hacer adquisiciones, no van a invertir en CAPEX, en nuevas infraestructuras. Y, bueno, ya están muy maduras, ya controlan bastante bien su mercado. Y en ese momento de madurez, pues entiendo que repartan dividendo y que quieran llevar esa, esa, vamos, esa, esa estrategia, ¿no? Y, bueno, pues lo veo bien. ¿Qué pasa? Que sí que te voy a poner el caso de 3M, por ejemplo, que se ha pegado desde máximos, ya ha perdido casi más de un 50%. Entonces, claro, hay gente que dirá, madre mía, las dividenderas, qué mal me han salido porque yo pensaba que esto iba a ser que me den dinero, tal, para el dividendo, y ahora, mira, me ha quedado un 50% del valor, ¿no? Bueno, pues, claro, es una estrategia DCA, es decir, ir comprando todos los meses en empresas de dividendos porque dan dividendos, pues no tiene mucho sentido. Yo creo que aquí hay que saber valorarlas, en qué momento están baratas, qué les está pasando en el caso que estén perdiendo ese, bueno, ese precio en la cotización. Y una vez que ya lo tienes, que lo sabes, que lo has estudiado, pues entonces lo inviertes y esperas un dividendo y también una crecida del precio, ¿vale? Pero, bueno, pues aquí me darán palos unos y otros y dirán, no lleva razón, o sí, o no. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Y espero, cuando yo invierto en una empresa por dividendos, bueno, pues espero que crezca el valor de la acción y que me dé dividendos y poder mantenerla unos años. Cuando yo vea que hace máximos o que se deterioran los fundamentales de la empresa, pues seguramente reduzco posiciones o incluso elimino la posición, ¿no? Bueno, porque yo lo veo así. Pero bueno, todo es lícito y cada uno tiene su estrategia. A gusto los colores. A mí me dicen más los fundamentales de una empresa que el dividendo. Es que a mí el dividendo es que no lo miro, ¿sabes? No lo miro. O sea, yo he tenido en su momento posiciones, una pasta en Santander y yo no miraba. A mí el dividendo miraba igual. Yo me acuerdo que don Emilio siempre decía, siempre decía, no, al accionista hay que darle todos los años 100 pesetas, 100 pesetas, 100 pesetas. Además, estaba obsesionado, obsesionado con que hay que darle 100 pesetas. Yo siempre decía lo mismo, digo, yo no creo que el que compre acciones de Banco Santander las compre. A ver, que a nadie le amarga un dulce, pero yo no creo que las compre solamente por las 100 pesetas. Es mi opinión. Yo lo veía así. Ahora, pues igual, con el tiempo que ha pasado, como su hija lleva una política muy opuesta a lo que él hacía, pues igual, dices, coño, pues igual sí es verdad que la gente quería las 100 pesetas. Puede ser, puede ser, ¿sabes? Sí, 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 claro. A mí me importan más los fundamentales, negocios. Yo ahí soy un poco como Warren Buffett. O sea, negocios que yo los toque, que yo, yo, por ejemplo, mira, yo nunca he invertido, no digo que esté bien, ¿eh? Por ejemplo, yo no soy de los que invierten en criptomonedas. Pero no es porque no lo entienda, es porque lo he estudiado, ¿eh? Lo he estudiado mucho, mucho y a fondo. Y he escrito varios artículos sobre criptomonedas, en fin. No, no, porque yo, en eso soy un poco como Warren Buffett, yo quiero algo que entienda. Yo sé lo que hace Coca-Cola, un refresco. Estará mejor, peor la cafeína, en fin, lo que tú quieras, ¿sabes? Pero algo que sea, no sé, o Apple con los teléfonos o con los operadores. Entonces, yo es como lo veo. Entonces, yo, a mí, yo me guío por los fundamentales de una empresa. Sí, sí, totalmente. Yo también. Yo no sigo, no soy chartista, es decir, no hago análisis técnico. Me guío por los fundamentales. Y aparte, bueno, intento estudiar también un poquito qué hacen los insiders en las compras, ver un poco también la situación, ¿no? Por ejemplo, el caso de 3M, ¿no? Que tiene todo este tema de la demanda colectiva. A ver cómo va a salir esto. Los tipos de interés que están en Estados Unidos, bueno, también en Europa, ¿no? Pero ahí les afecta más. La guerra de Ucrania. Bueno, pues todas estas cositas que yo creo que son pasajeras y que pasarán. Y que, bueno, en este caso, la cotización ha perdido un 50% desde máximos. Pues empieza a ponerse a tiro y está manteniendo ese dividendo al 5%. Yo no estoy dando recomendación de compra de 3M, ¿eh? Que quede claro. Pero, bueno, hablando de una empresa dividendera que ya está sentada, tiene mucho viento de cola, ni ellos royalties, bueno, pues creo que esto que deteriora el valor de la cotización, pues puede marcar un punto de entrada para que en unos años, bueno, pues se haya una subida. O por lo menos habernos llevado esos dividendos más ese crecimiento en el valor del precio, ¿no? Esa es la forma, ¿no? De hacerlo, ¿no? Y, bueno, también hay mucha gente en los mercados que se mete, empieza a tirar líneas y rayas y se cree que conoce la empresa, ¿no? Y, bueno, por lo único que está viendo es el precio y no conoce los fundamentales. Pero, bueno, cada uno con su estilo y su forma de trabajar e invertir mientras que no hay dinero, pues no hay ningún problema. Eso es. Correcto. A cada uno lo que le funciona. Eso es. Que a ti te va bien analizando velas, que si la vela para arriba, la vela para abajo, pues con las velas. Que a ti te va bien... Es que yo aquí no hay, ¿sabes? Es que no hay dogmas. O sea, aquí no hay nada que... Funciona esto y nada más que esto, ¿no? A cada uno lo que le funciona. Yo no tengo esa visión porque yo no soy cortoplacista cuando invierto. Entonces, a mí, es que el cupón, sé que hoy puede ser cinco, mañana cuatro o luego dos. Entonces, a mí, yo soy más de ver eso, con visión, con gafas de largo plazo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Pues nada, vamos a cerrar esta parte de rentabilizar ese dinero y te voy a lanzar ahí unas cuantas preguntas argumentadas. Ya estamos llegando al final. Yo lo que vengo a llamar las mandíbulas del tiburón, ¿vale? Y es, bueno, que nos cuentes herramientas y, bueno, y algunas preguntas, que me las argumentes, ¿vale? ¿Qué errores has tenido al invertir? No me da tiempo a contarlos todo, ¿eh? Es imposible. Sí, unos poquitos. Algo que digas, mira, esto, esto, esto me acuerdo, esto tal y esto tal cual. Lo que pasa es que lo que te acuerdas más es lo que te toca el bolsillo. Sí, sí, es por eso. Claro, es lógico. Perder, por ejemplo, 50.000 euros en el año 2000, compré, bueno, hay mucha gente que dice lo que es, Terra, que es una tecnológica. Las.com, claro. Bueno, hay que remontarse a principios del siglo, las.com, las, bueno, en fin, Telefónica creó una filial que iba a ser, pues bueno, que iba a ser la caña de España, todo el tema internet, estaba empezando aquí a coger aire y tal, total, yo, pues me acuerdo de mi despacho, yo no veía más que a la gente comprando, es que yo las he hecho todas, es que las tengo todas, macho. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú estás sentado en una mesa y viendo que te viene alguien y dices, oye, cógeme tantos mil euros en no sé qué, y tú le coges la orden, oye, cógeme tal, entonces al final tú te vas a casa con el ronron y decir, joder, cago en la leche, cago en la leche, y están cogiendo esto, es como otra, ¿sabes? Y eso te genera un, te dices, cago en la madre, mañana voy a, voy a meterme yo. Y en el caso de Terra, mi gran, 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 gran cajada, que es algo que, si, el que me esté escuchando, que se lo apunte a fuego, a fuego, a fuego, que esto es el ABC del inversor, es lo que yo hice. Y esto es lo que no tiene que hacer. Nunca, 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 nunca pidas un préstamo para invertir en bolsa. Nunca es, nunca. Ni aunque te diga tu cuñado que esto está, que es garantizado, que vas a ganar un montón de pasta, nunca pidas un préstamo para invertir en bolsa. No, se invierte lo que no hace falta, no lo que, lo que tienes que devolver, ¿eh? Inviertes el dinero que no te hace falta, nunca, el que te hace falta, ni el que tienes que devolver. Pues yo lo de Terra fue tremendo, porque fue, me metí allí, empecé con poquito, con miedo, a ver, yo soy muy miedoso, soy muy cago, muy cago, digo, ah, voy a ver un poquito y tal, y empiezas a ver que aquello, y dices, me cago en la madre, espérate, ¿cómo? ¿qué tal? Y tal, y cual, y empiezas a subir, empiezas a subir, y digo, ah, promete otro poco, otro poco, otro poco, otro poco, al final pedí un préstamo, que claro, evidentemente, pues no tuve, estarás pensando, coño, pues no te ponían ningún problema, pues no, estaba en la casa, digo, oye, quiero meter tanto, pum, automáticamente concedió. Y, ¿cuántos años tardé en pagar aquello? Yo, es que ni me acuerdo, o sea, es que no me quiero ni acordar, tuve que refinanciar varias veces el préstamo. Sí, sí, sí. Es que Terra pasaba a valer nada. Claro, claro. Sí, 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 yo me acuerdo, me acuerdo, yo era joven, pero me acuerdo de Terra, y, bueno, aquello fue alucinante, fue alucinante. Se volatizó, se volatizó. Sí. Y dije yo, ¿dónde está mi dinero? Es un poco parecido al que ha pasado hace poco en el Popular, ¿no? Cuando lo compró Santander, que yo he venido aquí. Entonces, esa es la más gorda. 50.000 euros, 50.000 euros puestos a día de hoy, ¿eh? De dinero prestado, nada más y nada menos. En aquel momento yo me metí en un préstamo que, vamos, con lo que yo me metí, había gente que compraba casa, o sea, compraba un pisito pequeño. Esa es la más gorda, pues a partir de ahí tengo, bueno, es que yo estaba todo el día trasteando, en fin, tú no tienes por qué acordarte ni te tiene por qué sonar la seda de Barcelona. Hombre, claro, claro, sí, 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 vaya, un chicharro. Yo, 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 pues igual casi pasamos a la siguiente pregunta, porque... Sí, 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 es que, bueno, aquello, lo de la seda, luego hubo, bueno, hicieron una asociación de afectados por la seda de Barcelona, reclamando, sí, me acuerdo, me acuerdo de aquello, vaya. Sí, señor, sí, señor. Era una papelera, ¿no? Era una papelera. Sí, y luego, pues ya te digo, no sé, pero, pero, es que no sé, es que no sé, o sea, no, 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 ahora no me acuerdo ya, yo creo que mi subconsciente o mi mente borra los episodios más negros para que no me... Pero yo he perdido mucho dinero, mucho dinero en bolsas, sí, y encima lo, 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 lo más, lo más difícil de entender es que yo siempre lo comentaba con el jefe de bolsa. Sí. Y a ver, Gustillo, ¿qué hacemos? ¿Qué compra? ¿Qué está? ¿Qué se mueve tal? Y yo siempre veía que iba, yo iba siempre a comprar lo que el taxista ya te decía que tenías que comprar. Sí, es cuando... No sé si me explico. Sí, como decía, cuando mi... Era Rockefeller, creo, ¿no? Cuando mi limpiaba botas, me habla de una acción, yo entonces lo vendo todo, ¿no? Exacto. Yo nunca manejé ni información privilegiada, ni tuve nada, ni chivatazos, ni nada, o sea, nada. No, es que me ha hecho gracia, ¿no? Me ha recordado una cosa y, bueno, sí, perdona si lo comento así, ¿no? Pero creo que hace gracia, ¿no? Estás dando órdenes de compra-venta de clientes, ¿no? Y dices, madre mía, aquí todo el mundo comprando esto, comprando lo otro y estarás pensando, pero qué gente más lista y a ver si es que el... No sé quién es el tonto aquí que se lo va a perder, ¿no? Y seguramente el tonto eres tú, ¿no? ¿Por qué? Porque dejas... Dices, voy a dejar de perder esta oportunidad y tal, y al final, bueno, pues el que no está viendo lo que está pasando eres tú, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El cuñadismo, el taxista, el que te habla de esto va a subir porque, bueno, cuando esa persona que no tiene ni idea de esto te está diciendo que esto va a subir es porque ya tiene que haber subido lo que no está en los escritos y se va a pegar un golpetazo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues sigo con las preguntas. ¿Cuáles son tus herramientas que utilizas para invertir? ¿Utilizas algo para seguir el mercado, tanto inmobiliario como dividendos, como de empresas? Cuéntanos. No, lo mío es muy amanuense. Y lo de amigos les llamo y les pregunto. Así de sencillo. Es decir, yo paso de estudiar mercados, velas, tendencias. O sea, es que yo no pierdo tiempo en eso. Yo cojo el teléfono porque yo soy de los que llaman por teléfono, o sea, no mando WhatsApp. Llamo por teléfono, saludo, ¿qué tal las niñas? ¿Qué tal la mujer? Oye, tal. ¿Y cómo lo ves? Pues mira, pues el mercado americano esto, o China aquello, ¿sabes? Yo no utilizo herramientas avanzadas tecnológicamente, en tan sentido como eso. También, pues hay muchas que ni las sé utilizar. Los índices normales de bolsa, pues yo, como yo me muevo mucho con fondos, sigo como guía, por ejemplo, si es una herramienta, en fondos, Morningstar. Y eso es la Biblia, es la Biblia, Morningstar. Pero en fondos, ¿sabes? Es lo que más, lo que más. Pero yo, como yo no me muevo instadía, yo no compro y vendo, y ¿sabes? No soy un trader. Lo mío es inversión, lo mío es slow investment. Sí, tranquila, inversión tranquila, claro que sí. Eso es. Yo no especulo, yo siempre tengo una visión de largo plazo, de permanencia, de estar y no de entrar y salir. Porque entrando y saliendo no inviertes. Entrando y saliendo especulas. Y yo no sé especular. No sé especular porque nunca me ha salido, ya te he dicho antes. Entonces, yo soy de entrar y quedarme. Sí, yo también, ¿eh? Yo también sigo eso porque te pierdes seguramente las subidas más grandes que puede tener el mercado en un día puntual. Y si te pierdes esas subidas, te pierdes la rentabilidad real de ese activo. Y aparte, si estás entrando y saliendo, el que gana dinero es tu broker, ¿no? Y porque le pagas en comisiones, ¿no? No tiene sentido. Eso es. Lo que se hago todos los días es leer. Yo me lo leo todo. Todo es el Expansión, el Cinco Días, el Economista. Estoy suscrito a una, dos, tres, cuatro revistas financieras. Sí. Además, como yo estoy colegiado en una asociación profesional de inversores, recibo todos los días un boletín con las noticias más importantes, con tendencias, con mercados, con fondos. Es decir, yo sería el típico caso de sobreexposición a información. Infoxicado. Estás infoxicado. Infoxicado. No me salía. Digo, ¿cómo se llama? Eso que no me sale. Sí. No, es en demasía lo que... Pero yo leo, yo leo. No me gusta... A mí me aburre analizar gráficos, me aburre analizar balances. Y no es porque no lo haya hecho en mi vida. Igual precisamente por eso. Estás aburrido ya. Estás aburrido ya. Exacto, exacto. Exacto. Entonces, ya te digo que yo herramientas complicadas y eso, la verdad que no utilizo. Yo leo, leer sí, leer sí. Incluso me atrevo a leer alguna publicación en inglés y saco mis conclusiones. Pues continúo haciendo preguntas. ¿A través de qué broker o qué banco de inversión inviertes y por qué? A ver, yo broker como tal no tengo porque... A ver, yo no tengo. Yo soy mi propio broker, ¿me entiendes? O sea, es así. Yo no me gusta... Llámame desconfiado, pero es que... Algo te explico. Cuando tú has estado toda la vida diciendo a los demás que tienen que hacer, es complicado que ahora te dejes que te digan lo que tienes que hacer. No sé si me explico. Sí, no, pero bueno, me refiero a... O sea, tú cuando quieres adquirir unas acciones en el mercado o quieres... A través de qué plataforma o de qué... ¿Por qué vía las adquieres? O sea, que, bueno, hay mucho banco de inversión. Sí, no, no. Yo acciones, si compro algo, es a través del banco. Hay una aplicación gratuita, no pago nada y ping pong, porque yo compro para estar, no para salirme. Sí, sí. No, poca vez. A ver, no digo que nunca, pero alguna vez, muy pocas veces. Y es un EAF con ser en Barcelona, tiene oficina de legación en Bilbao también, y empezó pues como asesorando a grandes deportistas, a deportistas de élite y demás. Fue como empezó. Sí. Y ahora mismo, bueno, pues está dirigido a patrimonios, bueno, pues un poquito simpáticos, ¿sabes? Sí, 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 sí. A ver, sobre todo lo que hacen es la planificación patrimonial y las inversiones, pero con una filosofía, la que ya he dicho antes, de slow investment. No es entrar para salir, sino entrar para quedarse. ¿Cómo se llama la EAF? BISAN. Este deletreo Barcelona, Italia, Sevilla, Sevilla, Alemania, Noruega. BISAN. Vale, vale. Es que es muy interesante esto, ¿no? Cuando esta pregunta me gusta hacerla, porque bueno, claro, mucha gente dice, bueno, pues yo lo hago a través de lo típico, ¿no? Renta 4, De Giro, Interactive Brokers, bueno, todo esto, ¿no? Pero este perfil que nos cuentas, las entidades que son independientes, de gestión patrimonial independiente, la SEAF o EAFI, bueno, son menos conocidas, ¿no? Ojo, no se hace tanto uso de ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué y por qué es esto? Porque todos tenemos una cuenta común, ¿no? Una cuenta común, no, quiero decir, una cuenta de banco comercial y muchas veces la mayoría de gente invierte en productos financieros a través de ese banco, de ese banco comercial, ¿no? Entonces, dar a conocer esto, una EAF, oye, mira, hay EAF, tú lo buscas en internet, hay screener de AFIS, en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias hay alguno y es algo mucho más cercano, mucho más personalizado, ahí sí que te miden tu objetivo, como tú bien comentabas al principio y creo que es bueno que empecemos a trabajar también con estos profesionales que no suelen tener intereses, o sea, no tienen intereses más allá de rentabilizar tu patrimonio, porque el que trabaja para un banco grande el interés es sacarle el dinero al cliente, pero aquí no viene ese interés, ¿no? Viene más que tengan ellos un buen nombre para tener más clientes, evidentemente, pero que tú te vayas contento y es un trato muy de tú a tú, ¿no? ¿Me equivoco? No, has dado en la diana, y de hecho, al final, como al final las opiniones pueden ser o son muy subjetivas, lo mejor es ir a las cifras y a los datos y decir, bueno, a ver, ¿qué rentabilidad te avisan con respecto a los demás? ¿Por qué? Pues si digo, bancos comerciales o con quien lo quieras comparar ¿Por qué? Porque mucha gente cree que cuando un banco, su banco, cuando su banco le ofrece algo, piensan que está pensando en el beneficio del cliente y yo, a ver, tampoco les quiero fastidiar el día, ¿eh? No quiero amargarle el día a nadie, pero tengo que decirle y nadie mejor que yo para decirlo, que cuando un banco saca un producto, no es pensando, pues, qué viene, viene esto a mi cliente No, no, no. En quien piensa es en sí mismo. Guay, chaval, ¿cuántas comisiones voy a levantar con esto? ¿Cuántos patrimonios voy a levantar con esto? Ese es así. Estos EAF, bueno, EAFIS, se me queda un poco ahí adelantado. Los antiguos EAFIS van a donde invierten, invierten donde dicen que invierten si tienen que invierten en el estándar PUR 500, invierten realmente ahí. No en pruebas, en minipruebas de laboratorio que realmente no reflejan ese mercado. ¿Por qué? Porque yo la sensación que tengo con los bancos comerciales es que te venden fondos de fondos de fondos de fondos de fondos de fondos de fondos que te van paquetizando y el último fondo que te venden tiene el 82% de comisiones. ¿Sabes? Entonces, a final de eso, aunque sea la renta variable, no sube, no se mueve, tampoco baja como cuando tiene que bajar. O sea, es como híbridos. Entonces, a mí me gustan casas pequeñas. ¿Cómo es esto? Se suele decir, ¿qué prefieres ser? ¿Cabeza? ¿Cómo es? ¿Qué prefieres ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? O cola de león, eso es. Pues al final es elegir. Pues yo, que he sido cola de león un montón de años, igual prefieres ser cabeza de ratón. Pero el que lleva lo tuyo, que tú le llames, te coja el teléfono, quedes con él, te lo cuente. Oye, mira, que hay esta oportunidad porque ha bajado, yo no sé, me lo invento. Yo no sé, tal fondo ha bajado este porcentaje porque no sé qué. Estamos recomendando comprar. ¿Tienes un pico para comprar? ¿Tienes algo por el efecto? A mí me gusta que me lo digan. Otra cosa es que yo quiera o no quiera, o lo que sea, pero que me, sabes, que alguien haga ese trabajo por mí. Sí, sí, totalmente. Y eso es, bueno, para eso están esas personas, ¿no? Para estudiar el mercado y ofrecerte algo que vaya con tus intereses, tu objetivo, y que te vaya a remunerar una rentabilidad en un X tiempo, ¿no? Muy bien. Te hago otra pregunta. Esta, si quieres, la respondes y si no, ¿no? Bueno, la verdad es que me está gustando mucho la entrevista porque estamos descubriendo estas figuras y para eso están los tiburones de Fintuit, que estáis ahí aportando valor, ¿no? Y creo que este espacio es para eso, ¿no? Para que lo extendáis más allá de los 180 o 200 y pico caracteres que tiene ya un tuit. Te quería preguntar, ¿en cuánto valoras tu patrimonio actual? Esto parece la pregunta esta de qué hace el Zumbau este en la presidencia. Oye, ¿cuánto dinero tienes en el barco? Sí, 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 sí. Bueno, por eso, si quieres, me la contestas, si quieres, ¿no? Sí, sin ningún problema. Mira, a mí me pones boca abajo y no me cae nada. Como dicen aquí, donde vivo ahora, a mí me pones boca abajo y no me cae nada. A ver, así a vosotros tampoco he hecho el cálculo. No soy millonario. Yo he perdido mucho, mucho, mucho más dinero que he ganado. No obstante, con la operación que hice año pasado, con esta, te digo, cuando me desiste del gran pasivo que tenía y que me estaba impidiendo hacer un montón de cosas y de inversiones que yo quería hacer para hacerlas pasivas, para conseguir que sin tener que trabajar...